La Virgen San José y hasta el Niño Jesús. No faltaba nadie en el Belén viviente que ha organizado el Centro de Educación Infantil Dulces, en el que han participado todos los alumnos. Hoy, siguiendo las tradiciones, pues hemos hecho un Belén viviente con todos los niños, con todo el cole entero, desde los más pequeñitos hasta los mayores de tres años. Los niños fueron, sin duda, los que mejor lo pasaron en esta actividad, que reunió a numerosos familiares que no quisieron perderse detalle. Se han portado bien, cuando vienen los papás se ponen un poco nerviosos, pero ha salido bien. La Virgen San José y todos se han portado estupendamente, el Niño de Dios, que es muy pequeñita, también, y lo han hecho estupendo. Para poner la guinda al pastel, el centro invitó a los papás y a las mamás a un desayuno en el que pudieron degustar dulces tradicionales de alabriño grande y un más que sabroso chocolate.